Un vacío, un gran dolor Me dejó tu ingrato amor al paritín Pues no supo comprender ni aquilatar La gran pasión que hubo en mí Y de esa se quedó toda mi vida Perdida en una obsesión Por las ansias que me hice Tú dejaste Sentí mi alma deambular Ya moribunda En una larga penunda A llorar un amor nuevo Que me hiciera Renacer Renacer Pero hoy Es amor nuevo ha venido Y se encuentra aquí conmigo Ha borrado Mi tristeza Y mi vida Ha renacido Por eso comprendo hoy Que tú fuiste una ilusión Pasajera Que tu ser me consumió Con un visión Con un visión Que te adoré Solo porque brillo Y que el verdadero amor Lo tengo ahora Y me ha hecho Renacer 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 Número Renacer Renacer ¡Suscríbete al canal!